bienvenidos nuevamente a tomando el algo después de esta pausa porque está cayendo un ventajero, pero ya estamos en la cocina, este es nuestro momento favorito de la semana porque vamos a aprender una receta deliciosa, por eso hoy nos está acompañando Natalia Gómez, ella es reposera, emprendedora, mamá. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros, contanos cómo nació tu emprendimiento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, bueno, les cuento, mi repostería justamente en este mes de mayo está cumpliendo cuatro años porque nació en plena pandemia, nació en el 2020, en una época en la que yo creo que a todos la vida nos revolcó, nos hizo como reorganizar nuestra vida, entonces dejé mis oficios de oficina porque me convirtí en mamá, entonces ya aprendí que necesitaba pues como otras opciones, poder estar con mi hijo y de ahí nació la dulce promesa. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Maximiliano y precisamente la historia de mi repostería es muy linda y el nombre de mi repostería es muy hermoso y lo llevo en el corazón, yo creo que eso es lo que me ha impulsado y lo que me ha mantenido esos cuatro años vigente porque fue una promesa que yo le hice a mi hijo que a punta de tortas y postres íbamos a salir adelante y aquí vamos, llevamos cuatro años. Ay no, que es esa historia tan hermosa, esas son las historias que nos encantan, pura inspiración, además que hoy precisamente en este mes que es el mes de las madres, Natalia, ¿qué vamos a preparar? Bueno, vamos a hacer algo súper sencillo como nos gusta, sencillo y rico, es una receta que solamente es mezclar ingredientes y vamos a preparar unos cupcakes de Oreo. Delicioso, me encanta. Sí, los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos, solamente vamos a necesitar una libra de azúcar, perfecto, perdón, una libra de harina, en este momento, perdón Natalia, se interrumpo, todos ustedes pueden sacar lápiz y papel porque van a ver los ingredientes en pantalla, Alejo nos va a ayudar a leerlos. Bueno, lo vale, ya mismo, mire, dos tazas de harina de trigo, todo uso, una cucharada de polvo de hornear, 180 gramos de mantequilla, una cucharada de esencia de vainilla, dos capacillos del tamaño del molde de los cupcakes, me tiene que explicar qué son los capacillos, galletas Oreo al gusto, molde para cupcakes, utensilios básicos, una taza de azúcar, una taza de leche y dos huevos. La verdad, están muy fáciles los ingredientes, todos tenemos esto en la cocina. Es que eso se trata de que podamos preparar algo rico y que está al alcance de todos, en cualquier tienda lo podemos conseguir y la preparación es súper sencilla. ¿Cuál es el ingrediente secreto de tus cupcakes? Bueno, aunque dicen que es frase de cajón, pero yo digo que el ingrediente principal sí es el amor, porque yo digo que cuando una mamá cocina con amor se siente, entonces eso mismo quiero plasmar yo en todas mis recetas, porque cuando uno cocina con amor, la persona lo recibe con amor y lo disfruta con amor. Así es, Natalia. Ahorita nos dijiste que es muy fácil, que vamos a mezclar, entonces empecemos. Vamos a empezar. Acá las dos tazas que yo les pedí forman la libra de harina, entonces es súper sencillo, vamos primero a invertir pues como... Bueno, muy fácil, una libra de harina equivale a dos tazas. Exacto, yo la quise anotar en tazas porque no todas las personas y más las damas de casa no tienen la posibilidad de tener gramera, entonces para no complicarlos con los gramos se las anoté en tazas para que sea todo. Esa es harina de trigo tradicional. Es harina de trigo tradicional, lo único que estamos haciendo es verter la harina acá para poder mezclarla con todos los otros ingredientes, primero vamos a incorporar como los ingredientes secos. Perfecto. Lo que es la harina. Natalia, en la dulce promesa me imagino que haces muchos postres, muchos estilos de postres, ¿este fue el primero que hiciste? La verdad sí, la verdad fue uno que me ideé, bueno yo te cuento, la dulce promesa empezó solamente con postres, empecé con postres pero yo quería como algo que no fuera como tan común entonces y de los postres de licor, yo hago postres de crema de whisky, hago postres de piña colada, entonces ese fue como el fuerte con el que empezó la dulce promesa porque no tenía horno, entonces cuando empecé con lo de los postres eso me dio el capital para ir recogiendo y hacerme al horno y ya luego ya sí empecé con todo lo que son cupcakes, tortas y fui creciendo, pero empecé con postres, acá lo que vamos a hacer es la cucharadita de bicarbonato, aquí ya mezclaste la harina, el azúcar y la leche, acá puede ser bicarbonato o polvo de hornear, cualquiera de los dos nos sirve, una cucharadita, una cucharadita, la esencia de vainilla, también es una cucharadita, no tenemos que mezclar eso en ningún momento, primero incorporamos los ingredientes, se incorporan todos los ingredientes y luego de que ya todos estén incorporados, empezamos a batir y listo, si no tenemos batidora con un mezclador de varilla normal, los huevitos, dos huevos enteros con la yema y todo, completo y no hay que separar que primero la yema que la clara, no, esta receta es súper sencilla, solamente es los ingredientes y revolver, un consejo para que ella quede más esponjosa y para que nos pueda subir más y nos pueda rendir más, la mantequilla derretirla, entonces primero derretir la mantequilla y luego incorporar la mezcla ya derretida, entonces vamos a derretir la mantequilla, perfecto, vamos a prender esto, producción, se bloqueó, lo que pasa es que yo soy muy montañera, yo no tengo, yo no tengo estupas, yo también estoy, yo la verdad quiero que cambiemos al de la perillita, pero esto hay que desbloquearlo de acá y ahí si prende, y prenderla de ahí, de acá, de acá, eso, listo, tenía que venir yo, tenía que venir yo, bueno, ahí les quedo, y le vamos a subir la temperatura, de acá, es que está como que no nos quiere hoy, ahí la apagamos, bueno, vamos a derretir la mantequilla, sí, vamos a derretir la mantequilla, si nos prende, de aquí, listo, aquí, perfecto, y le vamos a ir colocando el más, tiene que titilar, cierto, no, necesitamos a Luchi, definitivamente, nuestra productora estrella, ya, listo, ya, lo logramos, bueno, igual tenemos que esperar que esto se caliente, para que podamos derretir la mantequilla, una vez la mantequilla esté derretida, la incorporamos con estos ingredientes, revolvemos y listo, exactamente, ya cuando derretamos, pues, de la mantequilla esté líquida, la pasamos acá, no hay que esperar que se enfríe, no altera ninguno de los ingredientes, simplemente la vertimos, cogemos la batidora, mezclamos, y nos quedan listos nuestros cupcakes, preguntaba que qué son los capacillos, ay, sí, contanos, por favor, los capacillos son estas coquitas de papel, que se colocan en el molde, acá está el molde de los cupcakes, entonces, estos papelitos, son los que van acá, dentro del molde, para poder verter la mezcla, y llevarlos al horno, esos son los capacillos, ¿dónde podemos conseguir estas herramientas? En cualquier distribuidora de repostería, en los Dollar City, es súper fácil, sí, es súper fácil, simplemente dicen que moldes para cupcakes y capacillos, y son muy económicos, la verdad. Bueno, Natalia, ya llevas cuatro años con este emprendimiento, que ha sido lo más retador de este proceso. Bueno, yo creo que lo más retador muchas veces es uno mismo, porque uno empieza con muchas dificultades, más que todo económicas, entonces uno dice, no, no es capaz, y más que de pronto uno tiene la costumbre de que le dicen, no, es que tienes que trabajar en una empresa, vos con el niño tan chiquito necesitas como un respaldo, entonces uno muchas veces se deja creer, pero cuando uno se mete en este cuento no hay vuelta de hoja, o sea, es todos los días más emocionante, es todos los días levantarse uno como con una idea nueva, con qué sorprendo, con qué innovo, qué productos le meto, entonces uno mantiene la cabeza como tan llena de ideas que no tiene vuelta atrás. Pero lo más difícil de pronto es como la parte económica, porque unos días súper buenos, otros días no tanto, pero yo digo que así es la vida, y en todo, en toda cosa que nosotros hagamos siempre van a haber retos, hay que superarlos. Natalia, ¿y tu hijo ya te ayuda a cocinar? Bueno, Maximiliano, les cuento que no le gusta la torta, no le gusta la harina, como dicen por ahí, casa de herrero, asado de palo, mi hijo, los postres, pero no, y tampoco le gusta ensuciarse, entonces es muy aparte, pero si le gusta mucho puedes pasar tiempo conmigo en la cocina y todo esto, esa es mi inspiración. Así es, Alejo, le recuerdo a todos los televidentes que hoy nos está acompañando, Natalia Gómez, ella es emprendedora, repostera, mamá, y tiene este emprendimiento tan hermoso que se llama La Dulce Promesa. Natalia, vamos a recordarle los ingredientes a nuestros televidentes, ya van a aparecer en pantalla para que ustedes saquen lápiz y papel y los anoten porque eso está muy fácil, estos ingredientes casi siempre los tenemos en nuestra cocina, y aquí están dos tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear, 180 gramos de mantequilla, una cucharada de esencia de vainilla, capacillos que ya aprendimos que son estos recipientes donde vamos a hornear nuestros cupcakes, galletas Oreo, que delicia, molde para cupcakes, utensilios básicos, una taza de azúcar, una taza de leche y dos huevos. Listo, Natalia, ¿en qué íbamos? Derretimos la mantequilla, ya está derretida. Vamos a hacer como un recorderiz para los que se acaban de conectar, de qué tenemos acá. Acá ya tenemos lo que es la harina, el azúcar, los dos huevos, la esencia de vainilla y la cucharadita de polvo de hornear. Estábamos diciendo que teníamos que derretir primero la mantequilla para poder que entonces sean más esponjocitos y sean más ricos a la hora de comérnoslos. Entonces acá lo único que vamos a hacer es ya adicionar la mantequilla derretida. En ningún momento hemos mezclado, incorporamos todos los ingredientes en este recipiente y ahora sí a batir. A batir. Si no tenemos batidora eléctrica, ¿qué hacemos? Normal, no se puede embarar por eso. Como les digo, uno empieza por el amor y con los utensilios que tenga en la cocina. Con la cuchara, con lo que sea. Un tenedor, ahora se consigue muy fácil también en las tiendas de repostería, en el Dollar City, en todas partes, se consiguen estos batidores varillas, se llaman así varillas y con esos batidores sacan bracito porque hay que batir a pura fuerza, pero también funcionan. Listo. Mientras batimos e integramos todos estos ingredientes para poder hornear nuestros cupcakes, les cuento que Natalia ahorita me estaba contando detrás de cámaras que su hijo Maximiliano, que tiene cuatro años, tiene una necesidad especial y esto no ha sido un impedimento para que Natalia sea una berraca, sea que saque adelante su emprendimiento, saque adelante sus sueños. Contanos qué tiene Maximiliano. Bueno, aprovecho para darle un saludito a alguien que también estuvo acá en el programa con ustedes, el doctor Hernán Toro, el neurocientífico que nos acompañó. Lo queremos mucho, claro que sí. Él es el médico que está tratando a mi hijo porque precisamente Maxi tiene cuatro añitos y no habla, entonces estamos en un proceso en el cual el doctor ha sido como un ángel para mí porque es muy triste porque uno como mamá siempre quiere que el hijo de uno sea lo más perfecto posible, entonces la misma sociedad empieza, pero por qué no habla, pero por qué no ha dejado los pañales, entonces para uno como mamá es muy duro, pero ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy, que no hay ningún impedimento, todos son bendiciones, todos son oportunidades y que cuando somos madres así, cabezas de hogar, todo esto nos motiva y nos impulsa más a salir adelante y que todas las mujeres que me estén viendo en estos momentos en el programa sepan que si tienen algún problema, alguna dificultad lo transformen en bendiciones para salir adelante. Así es, Nati, tú eres un ejemplo de amor incondicional, de fe, de berraquera, porque no has parado y también dices algo muy importante y es que en medio de la maternidad las mamás nos comparamos todo el tiempo con los procesos de los otros chiquitos, tú ya estás en un proceso con un médico porque prendiste algunas alertas, pero yo también les quiero decir a las mamás que no es bueno que se comparen todos los niños, tienen ritmos de aprendizaje diferentes, no todos son iguales, puede que Maximiliano tenga pereza de hablar y en estos días empiece a hablar. En estos días, sí, eso estaba conversando yo con el neurocientífico que me dijo, no Nati, es un proceso, es con paciencia, pero Maximiliano cuando hable va a ser peor que vos, porque como yo hablo como poquito, entonces ya el niño esperemos que con ayuda de Dios deje la pereza y empiece a hablar. Así es, y lo más importante también en medio de la maternidad es que nos sigamos cuidando a nosotras y sigamos persiguiendo nuestros sueños porque muchas veces nos olvidamos de nosotras como mujeres y solo nos dedicamos a ser mamás, pero miren, sí se puede, se puede trabajar, se puede sacar adelante un emprendimiento, se puede ser mamá, se puede ser amiga, hija, pareja, así que Nati, qué bueno que nos estás acompañando hoy precisamente porque estamos celebrando el mes de las mamás y qué bueno conocer tu emprendimiento. ¿Cómo debe ser la textura de esta mezcla? Bueno, eso les iba a explicar, si acá pueden observar, ella no queda tan líquida como si fuera una torta, ella queda con una consistencia más espesa, esa es la consistencia que necesitamos. Otro tipsito que les voy a regalar, por ejemplo, esta mezcla que vamos a hacer hoy es de galleta Oreo, entonces acá lo único que vamos a hacer es triturar la galletica o si no la quieren en toda la mezcla se la colocan en el moldecito cuando ya los vamos a servir. A mí personalmente me gusta triturarlo en la misma mezcla porque en el momento de comernos se va a sentir la textura suavecita del bizcochito y lo crujiente de la galleta. Y ya por ejemplo cuando vamos a hacer otro sabor de cupcake, lo único que hacemos es en lugar por ejemplo de adicionarle leche, si los queremos hacer de maracuyá, los hacemos con jugo de maracuyá, exactamente, si los vamos a hacer de café, entonces reemplazamos la leche por el café y así le podemos con esta misma mezcla sacar varios sabores y así podemos ganar más si los vamos a vender. Ay, qué rico. Sí, entonces hay que aprovechar que con una sola mezcla podamos tener como más opciones de sabores. Natalia aquí nos está dando un tip para empezar a emprender porque esto lo podemos empezar a vender en el barrio, en el edificio. Con los vecinos, con los familiares. Qué delicia. Nati, te cuento que tu historia ha sido tan inspiradora que tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales, por eso te presento a Cami. Cami, bienvenida. Hola, muchísimo gusto. Contanos qué nos están preguntando. Claro que sí. Bueno, para Nati nos dicen, ¿cómo has logrado distribuir los tiempos entre tu bebé y tu emprendimiento? Bueno, eso es muy importante porque como ya les contábamos, pues con Maximiliano ha tenido necesidades especiales, entonces he estado con citas de fonodiología, de neuronología, entonces se convierte en algo aún más difícil. Pero como decía ahorita, querer es poder. Entonces, desde que uno se levanta, tiene que ser como el cronograma del día. Bueno, tengo estos pedidos, tengo que hacer esto, tengo estas citas. Entonces ya uno se va mecanizando. Entonces, por ejemplo, yo soy una que me encanta mucho hornear de noche porque no me da el calor de la cocina, no lo tienen las demás personas de la casa ocupada, entonces me rinde mucho más hornear de noche y en el día, entonces ya me distribuyo las tareas con el niño y ya ahí sí puedo por lo menos dedicarle tiempo en el día a él. Lo tengo en la guardería, entonces también ese lapso de tiempo me queda para mí y en la noche trabajo. Y al otro día, primera hora o dependiendo de la entrega, hago los pedidos. Y hay personas que piensan que ser mamá no es un trabajo, ¿qué tal? No, 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 eso es un trabajo de tiempo completo, nos deberían pagar por ser mamás. Sí, es verdad. Cami, ¿qué más nos preguntan? Bueno, ya estás como más hacia tu receta. ¿Cómo puedo hacer cupcakes bajos en azúcar? Bueno, la opción que yo les doy, por ejemplo, yo estoy sacando una línea saludable, entonces lo que yo hago es reemplazar la harina de trigo por harina de avena y en lugar del azúcar utilizo endulzante y esta línea me ha gustado mucho y ha tenido muy buena acogida porque ahora la gente entre más y más nos queremos cuidar. Entonces con la harina de avena estamos promocionando a las personas que no les gusta el gluten o que no toleran el gluten y con el endulzante las personas que tampoco pueden comer azúcar. Entonces esta línea ha sido muy bien acogida. Y como última pregunta, ¿cómo saber el tiempo exacto para que los cupcakes no se queden y queden esponjosos? Bueno, eso depende mucho del horno. Por ejemplo, en mi horno la temperatura en la que yo siempre aconsejo que los hornen es 180 grados por 20 minutos. En esos 20 minutos ya nunca abran el horno antes de 15 minutos porque no les va a subir, se les va a bajar y ahí sí no hay vuelta atrás. Entonces lo que hay que hacer es esperar 20 minutos, un palillito de dientes y pincharlo. Si les sale limpiecito ya está para que no se les vaya a sobrecocinar porque quedaría amargo. Listo, Nati. Entonces vamos a poner la mezcla en estos recipientes. Ya la mezcla está lista. Ya lo único que tenemos que hacer es empezarlos a depositar en los capacillos. Otro tip, nunca pueden llenar el capacillo hasta más de la mitad. Porque se infla. Se nos suben y se nos va a regar y se nos va a hacer entonces el desorden más horrible. Entonces lo ideal es llenarlo como la tercera parte solamente para poder que ellos tengan el espacio de crecer y no desperdiciar nada y nos queden unos cupcakes bien bonitos. Perfecto, los vamos a hornear durante 20 minutos. ¿Cuál debe ser la temperatura del horno? 180 grados. Listo. Y si no tenemos horno, ¿hay otra manera de hacerlo? Pues hay muchas personas que lo están haciendo en freidoras de aire. ¿Y qué tal? ¿Ya lo has probado? La verdad no lo he probado porque no tengo freidora de aire. Siempre los hago pues como en el horno, pero sí tengo pues como conocidos que lo han hecho en la freidora de aire y también les queda una consistencia muy buena. Perfecto. Entonces vamos a hornear durante 20 minutos y ya regresamos contigo, Nati. Muchas gracias. Qué delicia, me muero por probar eso. Qué rico. Y seguimos tomando el algo con nuestra invitada de la cocina del día de hoy, Natalia Gómez, Natalia repostera, emprendedora, mamá y ya están listos nuestros cupcakes. Tuvimos que hornearlos durante 20 minutos a 180 grados y ya están listos. ¿Qué sigue, Nati? Bueno, acá podemos ver la textura, son súper acolchonaditos, que la persona que los tenga en la boca sienta esa textura suavecita, deliciosa. Quedaron esponjosos como nos dijiste. Bueno, para decorarlos yo traje una cremita que luego espero me vuelvan a invitar para enseñárselas a hacer que también es súper fácil. Esa base de mantequilla se conoce como una buttercream. Pero explícanos qué tiene la crema. Es súper fácil, simplemente es mantequilla con azúcar 3X y esencia de vainilla. ¿Qué es azúcar 3X? Azúcar 3X es una azúcar pulverizada, que las X se refiere a la vez que ha sido refinada y por eso es que se llama extrafina, porque es súper suavecita. Entonces las X, entre más cantidad de X tenga es porque es más fina. Buenísimo. Bueno, entonces lo único que hacemos es una manguita pastelera, pues ya como para... Así ya se los pueden comer en la casa, compartidos con los hijos, con el esposo, con todos. Ya si lo quieren como emprendimiento, es de arriesgarse, es de empezar a jugar con las boquillas, con las mangas, para poder darles pues como una formita. Acá vamos a hacer unos rocetones, que son súper sencillos. ¡Ay, qué lindos! Aprovecho para darle un saludo a esto a Viviana, de Distri Desechables. Allá adquiero todas mis cosas, mis caprichos. Yo soy una clienta. ¿Dónde queda Distri Desechables? Bueno, queda en San Antonio de Prado. Allá es donde yo consigo todo lo que es de cajas, boquillas, mangas, todos esos accesorios para decorar. Ella me lleva todos mis caprichos. Nati, ¿te contratan para fiestas? Sí. ¿Para qué tipo de eventos? Bueno, se mueve mucho lo que es para fiestas infantiles, porque como mamás, el niño se antoja de la torta, entonces listo, ya, vamos a hacerle la torta al niño. Pero también hago tortas para matrimonios, primeras comuniones, bautizos, entonces, para toda ocasión. Y también hago tortas, así como por decir algo, como tipo galitas, que son muy buenas para las loncheras de los niños. ¡Ay, qué delicia! ¿Qué le estás poniendo? Bueno, esas son unas grajeas, son unas bolitas doradas como para decoración y todo es absolutamente comestible. Eso ya es como para darle como un toquecito más lindo. Y acá un polvito dorado, que también lo pueden conseguir así, polvo dorado comestible. Y mira cómo queda de lindo. Buenísimo, queda divino. Y súper sencillo. ¿Y cómo aprendiste a hacer todo esto y a decorar esos pasteles tan lindos? Bueno, les cuento que yo soy empírica. ¿De verdad? Yo soy empírica. ¡Wow! Todo es de corazón, todo es a prueba y error. Entonces, yo empecé con un pastel sencillo. Los clientes que amo que confiaron en mí y me han dado, empecé con un pastel básico y ya hago la decoración que quieran. Pero absolutamente la decoración es ensayando. Pero vos un día pensaste, le quiero poner una mirellita, voy a conseguir una comestible y así empezó. Sí, empezando viendo videos. O sea, como tutoriales como para enfocarme como de guía, que me sirvieran como ejemplo. O cuando voy a fiestas, yo con lo solo hecho de probar, sé que tiene la receta y voy a la casa, la practico y la hago. Buenísimo. Y ya así con las boquillas, como les digo, es cuestión de quitarle el miedo, empezar hasta que ya nos quede como de la mejor manera. Vamos a probar, porque esto tiene que pasar esta prueba. Prueba de calidad. ¿Cuál puedo coger? Cualquiera. A ver, lo que pasa es que... Ay, ayúdame, ¿cómo lo saco de aquí? Ay, yo le digo... Ah, no, mire, sí, fácil, fácil. ¡Guau! ¡Qué delicia! Esponjocito. Ay, qué programa, qué vida tan dura. Este trabajo tan difícil. Nati, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, tu teléfono. Bueno, yo tengo domicilios para todo el área metropolitana. En Instagram me encuentran como la guión bajo dulce guión bajo promesa. Y al WhatsApp 320-659-9853. ¡Rico! ¡Qué delicia! Nati, gracias por estar con nosotros. A ustedes, Aleja, Alejo, muchas gracias por invitarnos. Tengo la boca llena, pero gracias porque eres un testimonio de que se puede cumplir los sueños siendo mamá, se puede ser mamá, emprendedora, empresaria. Te felicitamos y gracias por esta historia tan inspiradora para todas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio de demostrar que sí podemos. Muchas gracias.